Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que lo que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que no otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Yo nunca perdona A hecho estados en mi gente como mi persona Abrázame que el tiempo es malo Soy muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú me has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Y vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es traiga Y nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Manténme aquí a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma u otra a diario Amor, yo nunca del dolor He sido parecidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando con quien creí En alguien que juro Que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho algo inteligente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel, amigo Abrázame muy fuerte, amor Choro, araosa Choro, araosa